La inversión total para dicho apoyo será de 3.295 millones de pesos, con 2.663 personas trabajando en el programa, y conforme vayan creciendo los consulados móviles, se incrementaría a 2.800 personas la plantilla laboral. Ebrard Casabón hizo hincapié en que se buscará que los migrantes mexicanos en Estados Unidos voten en las elecciones de México y facilitar y aminorar la burocracia cuando deciden regresar. Pero dejó en claro que el objetivo no es electoral, el objetivo es que tengan derechos plenos mexicanos en el extranjero Marcelo Ebrard indicó que participarán el gobierno federal y las principales ciudades estadounidenses con mexicanos residentes. En este sentido, detalló que en California, Texas, Arizona, Los Ángeles, Chicago y Houston viven la mayor cantidad de 36,6 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, 11,3 nacieron en México, siendo el 27% residentes permanentes, en tanto que el 17% ya tiene la doble nacionalidad y solo el 8% tiene visa. SR anuncia apoyo a migrantes mexicanos en EU este jueves el canciller Marcelo Ebrard, acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer una política para atender a los connacionales en el exterior, sobre todo en Estados Unidos. Dicho plan incluye 10 acciones para apoyar a los mexicanos, también se ampliará la red de abogados y organizaciones especializadas en sus derechos, se hará una promoción activa de identidad cultural mexicana y se ampliarán los programas de educación, salud y deporte para elevar la calidad de vida. Sigue en vivo la mañanera. ¡Suscríbete al canal!